Totalmente preocupante la situación de los residentes en la calle principal del sector 27 de febrero de este municipio de San Francisco de Macorís. Y es que el sistema cloacal es deplorable. A la fecha no reciben respuesta de las autoridades. Adiós que tenemos las calles todas, ya usted sabe que tengamos que bañarnos de noche, tengamos que bañarnos de noche afuera porque el registro está todo lleno. Te voy. Nosotros fuimos a Inapa ayer y volvimos hoy. Y queremos ver si nos arreglan este problema porque ya usted sabe que no es fácil. Sí, nosotros hemos ido unas dos o tres veces a donde el ingeniero, pero entonces el problema es que el ingeniero nos dijo que hubiera mandado una brigada y no pude destaparlo porque era bueno con un camión. El camión me dijo que estaba ocupado, que estaba de pueblo en pueblo, usted ve. Mira, esa agua negra tiene casi un mes que está tapado todo esto por aquí. Y hemos ido a Inapa, ellos han venido a recibir, lo que pasa es que es el camión que hace falta y no han podido mandarlo a buscar porque nada más hay dos camiones en este país para ir de sangre del agua negra, para tapar el agua negra. Pero aquí tenemos un mes que todavía no ha podido, porque está en la capital todavía. Viviendas inundadas por el hedor que subiden las aguas residuales mantienen en incertidumbre a sus residentes. Que vengan a arreglar eso, esta situación, que todo está tapado. Ya la caca está saliendo por arriba y esa gente está tapada allá adentro todo, no puede ni moverse. A pesar de múltiples llamados al Instituto de Agua Potable Alcantarillado Inapa, a la fecha en el sector 27 de febrero continúan a la espera, pues la situación se ha convertido en un verdadero foco de contaminación. Para NTN, reportó Joan Paulino. ¡Gracias!